La existencia de un gobierno legítimo en Venezuela es absolutamente necesaria. Y hoy tomamos las palabras que dijo el presidente Maduro ayer. Elecciones generales lo antes posible. Y ese es el camino para un gobierno legítimo en Venezuela. Ese es el camino para la salida institucional de Venezuela. Y esa es la forma en la que se resuelven las situaciones de crisis como la que está enfrentando el país con la cultura institucional de la realidad que tiene.